¡Buenas noches, país! ¡Buenas noches, Argentina! Con ustedes, el señor Pachano. Sientese, Aníbal. Ay, soy un spinner humano, ¿ya, Wilson? Silencio, estamos haciendo un programa. Bueno, los rete vas. Vamos a China, donde está Carlitos, haciendo una nueva publicidad. La vemos. Yo acá no me hago mamas, yo, ¿eh? Quiero que voy a comprar la vaga, a Fuertapache, ¿eh? Acá todos los chinos a la noche se enchufan en la heladera. Los seguros vencidos comprar. Estamos grabando, Carlitos. Carlitos, toma uno. El arroz este es buenísimo. ¿Tiene que ser con los palitos? Con los palitos, Carlitos. Toma dos. El arroz este es buenísimo. Mirá, lo que cuesta es digerirlo, porque va de a uno, de a poquito. El cuarto granito ya no da más. Corten, corten, corten. Es que no sé comer con los palitos, maestro. Carlitos, China, toma siete, vamos. Este es arroz. No me acuerdo lo que tenía que decir. Iberi díceme, maestro. Toma diez. El nuevo arroz chino ni se pega ni se caza. No, no, no se pega ni se pasa, Carlitos, no se pasa. ¿Eres la rona? No se puede grabar con él. A ver, chicos. Chicos, chicos. Tranquilos, que tengo que presentar a... Ah, pero esta mujer está escondida atrás de una planta. No sé a quién tengo que presentar, pero se la ve. Sí, ya sé. Con nosotros la ministra de Seguridad, Patricia. Piedra libre atrás de la planta. ¿Pero cómo se dio cuenta que era yo? Ay, se la ve primero. Estamos persiguiendo a usted, señor Whitson. ¿A mí? Tiene la mazana rodeada, le digo, ¿eh? Pero, ¿por qué yo no hice nada? Estamos por descubrir algo muy importante. ¿Qué hay detrás del carmelazo ese que usa? Ay, ¿de qué hablas tú? Hola, ¿qué tal, señora Patricia? No me gusta nada. Yo voy a ir a su shopping. Por su bien. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo mueve las orejas? ¿Qué? ¿Qué orejas? ¿Qué? Están todas las cines trabajando en eso. Pero están atrás de mis orejas. ¿Por qué mueve las orejas? ¿Qué estupefaciente ha consumido para que esas orejas se muevan como las de Dumbo? ¿Qué? Nada. Ay, terminemos con esto. Ya lo vamos a descubrir. Perdón, 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 perdón. Tenemos un espacio cedido a los partidos políticos. El primer spot es el del Nene San Felipe. Lo vemos. Hay que terminar con el carmelazo de Wilson. Y que los chivos los haga Ergun Demir, que ese de chivos sabe mucho. Y si nada se cumple de lo que ellas dijeron. ¡Garrote, garrote, garrote! Y ahora venga. Eh, perdón, ¿a dónde está yendo San Felipe? Me pegué un viagrazo y esta noche estas dos ligas garrote, garrote y garrote. Vamos, que saqué un turno de una hora y media. Aníbal, llegaron los rumores que usted va a incursionar en la política. ¿Es cierto esto? Sí, es verdad, voy a hacer política. Ah, pero mire qué bien. ¿Y el objetivo cuál es? ¿Llegar a presidente? No, a reina. ¡Ah! ¿Hola? Sí, ya le pregunté. ¿Qué? ¿Qué? A ver. Un guacitapú. Vamos, un sofisticado, ¿eh? Silencio, chicos. No, no. ¿Hola? Cuatro kilos, ¿no? Ya tráigamelo para acá. Ya, ya, urgente. Acá, tráigamelo oficial. Eh, ¿qué pasó, Patricio? ¿Un allanamiento? El operativo Lechugón. Un éxito. Ahí hay un policía, debe ser para usted, mire. ¿Me trajo los cuatro kilos? Afirmativo, homi. Muy bien. Retírese. ¿Cuatro kilos de marihuana acá? No, no, no. ¿Qué marihuana? Son cuatro kilos de acelga. Hoy tengo que cocinar con todas mis amigas a casa. Lo felicito. Es policía nomás, pero lo voy a ascender, escuche. Lo voy a ascender. ¿Acabo primero? Usted acabe primero, pero escuche. Lo voy a ascender. Eh, Aníbal, ¿qué hacemos en el próximo bloque? Voy a hacer un cerré musical. Perdón. Sí. No me grite. Ay, perfecto. Sí, 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 ya voy para allá. Eh, ¿pasó algo, Patricia? Un operativo. De urgencia. Ah, está desbaratando a todos los narcos. Debe ser una operación antidroga. No, de catarata, el ojo derecho. Ya tengo el turno. Ay. Chao. Aníbal, ¿de qué es el musical? 750 pasos de tap en un segundo. Ah, pero ¿cómo hace eso? Es una técnica propia. ¿Y cuáles? ¿Puedo verla? Ya vas a ver. Hold on. Gracias. Permiso, eh. ¿Qué se puso, Aníbal? ¿Talco? No, ladillas. Hasta acá llegamos, País. Nos vemos mañana. Seguimos con Diario de Medianoche. Esto. Es lo que hay. Ay, cómo pica esta mierda, por favor. ¡Gracias. Buenas tardes. ¡Chau! Buenas tardes. Yo estoy confundido. ¡Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Buenas tardes. Gracias por ver el video.